¿Cómo dice? Vamos a bailar Oh no No lo puedo ¿Cómo dice? De este beso que me... Ya, 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 ya Señor, a ver, algo que acabo de ver, señor, y quiero preguntarle ¿Quién está más obligona, Marisela o Selena? Pues yo... Es que soy un nuevo protocito Ahí se van, creo, ¿eh? Señor ¿Se puede saber qué milagro, mi querida Marisela? Yo siempre estoy aquí afuera, les estoy diciendo una cosa Nos estamos preparando para el concierto de Justino Castor en febrero Yo tengo el boleto número 001 No es cierto Y estamos todas las Marisela Fancy o no Desde las 2, desde las 2 de la mañana ¿Por qué me gritas en el oído? Quiero, quiero agradecerle Cállese la boca, tú Quiero agradecerle a Doña Magge Que nos acompañó ¿Tú también? ¿Tú también? Señor Mario ¿Alión? Doña Magge Alayjon Doña Magge Doña Magge nos acompaña Es la que nos cuida, ¿verdad que sí, Doña Magge? Ya no ve, ya no ve Señor, ella sale en el periodismo de lo nuestro, señor ¡Hombre! ¿Cómo crees? ¡Hombre, no! Ella sale en codazos, bueno Señor, este, lo que le quería decir Lo que le quería decir es que siempre te vamos a querer ¡Ah, muchas gracias! Siempre te vamos a poder ¡Hombre, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me gritan en el oído? Señor, ¿quién va a ir a mi concierto? Señor, tal vez me estaré ahí, señor ¡Hombre, no! ¿A tú también? ¡Eso! ¡Justino! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Bueno, cállense el hocico Las veo la próxima semana, chicas Ahí voy a estar Al rato le vamos a dar su lonche Pero para hoy ¡Para hoy! Pero tengo entendido que ya no hay boletos ¡Ya no hay boletos! ¡Y somos las únicas de primera fila! ¡Y ese día! ¡Vamos a bailar! No, ya, ya, aplácate, aplácate Perdón Espérame, espérame Ya manchaste la esposa Estoy de lejos, estoy de lejos No, ya está manchada Ya la manchó Oscar, fue Marisela Oscar, fue Marisela Mira, aquí ya la manchó, Oscar Mira, ahí está Ya la manchó Marisela, Oscar Porque tiene la costumbre De ponérselo en la boca Señor, pero dígale que Qué pizarra, señor Qué pizarra ¿Qué es eso? Así dice un compañero ahí del trabajo Oye, me encantas, te quiero Y te tengo algo preparado para tu concierto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Otra vez tú, hombre ¿Quién va a ir a mi concierto? También el niño, señor En el estadio de la Faja Voy a empezar a repartir microfonazos, ¿eh? No, señor Es que gritamos porque lo amamos Yo Yo no sé qué quiere este robot Pero, ¿cómo puedes llamar esta porquería? Es muy rápida, Marisela Ya lo volvió a manchar, Oscar Mira Yo te digo una cosa, mi amor Aquí viene Doña Mague Doña Juanita Doña Melinda Aquí tenemos a Rosario A Juanita ¿Tú quién eres? Chablan, chablan, chablan ¡Cállate! ¡No, no! ¡No, espérate! ¡Cálmense! ¡Un pulpo! Señor, ¿qué le pasó, señor? Oye, ¿qué te pasó, Selena? ¡Salte, que te salgas! ¡Que se pongan los pelos! Pero... Pero bien impuestos Bueno, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que tienes ahora, Marisela? Bueno, tenemos ahora Tengo ahorita un poquito de azúcar ¡No! ¡Que si tienes blog, hombre! Claro, está pegando 35 mil reproducciones ¿Y por qué la abrazas? Porque ella es amiga mía, la Jennifer ¿Cómo se llama? Jennifer, ella su abuela es la de las tantas Vuelveme a decir todos los nombres, por favor Jennifer, la cotorra Doña Magui, acá está ¡No, Magui! Mándele saludos Es que ella anda con un... Anda con un... ¡Ya, bueno, ya! A ver Señor, escuche, señor Escuche lo que están diciendo, señor ¡Me quiere la gente, señor! Señor, venga para acá, señor Si me puedo poner O si quiere, siga grabando Para su canal Bueno